Bueno, Basoto que no iba Nada, pero que nada bien, ¿eh, chicos? No Y sí que necesita Ganar la partida Porque Basoto directamente estaba Con tres puntos, solo ha ganado una partida Basoto, ¿eh? Lleva cuatro derrotas, solo una victoria Y necesita ganar para Colocarse en la parte Bueno, que no termina de despegarse, ¿no? Literalmente Dímelo, Moreno ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Zemito? Ayer invité a una chica a beber agua de cabriolet ligue Qué grande, Azito Morf, ¿eh? Tú sí que sabes, mi niño Jack 2.6, tú ¡Wow, papá! Se vino, se vino Llegó el momento, tú Llegó el momento que todos estábamos esperando Llegó contra Samuelito Basotro Basotito Ahora sí, solo Agua Cabreiroa puede traerles este contenido 2.6 Viene con el clopito por parte de Basoto Lanza el cañancito por parte de Jaconcio Tiene que intentar defender Y la bolita de fuego por parte de Jack Perfecta para que no dé absolutamente ni un solo golpe ¿Cómo no? El daño, el daño mortal Decía, ningún golpecito directamente ¿Qué tal el matcha contra este de globo? Difícil, muy difícil Es que la jaula del mamado está muy dura Sí, sí, está dura La jaula está muy, muy opí La van a nerfear yo creo, ¿no? ¿Queréis que la van a nerfear o la aguantan un poco más? No, yo creo que, uy, me ha nerfeado el mortero Bueno, veremos si Jaconcio consigue ganarse algo por aquí de momento Viene con el monta, le cambia un poquito la línea Lanza, oh, la bolita de fuego Papá de Predic Que lanzaba el tío Jack para golpear una, para golpear otra Espíritu de hielo bien tremeado Coloca los esqueletitos de uno Y sigue aguantando Está haciéndolo ahora bien Y bueno, bastante ahora a disputar la partida Cañón, mosquetera Vaya bola, tú Lanza la bolita Baja la bosquetera La defiende Casi dañito Y ahora acompaña con No, la va a dejar saliendo Ahí está Lanzó Vuelve a colocar la jaula Se lo quita de en medio Tiene que estar rapidito Vasoto colocando ese leñador El monta que no va Madre mía, cómo está Cómo está el duendecito de la jaula, eh Madre mía Cómo está de fuerte Ese mamado es cosa seria Bastante fuerte Viene ahora Lanza La bolita de fuego Ahí al globo Espérate Bolita de fuego Bien por parte de Jack Y termina aguantando Está haciendo bastante Esta no la acompaña Por cuestión del barbarril Vuelve a lanzar Desde la parte de atrás De la mosquetera Y es que esa jaula Es lo que Fireball Lo que le está haciendo mucho daño Coloca ya golen de hielo Vamos a ver si mete Lanza de momento el tronquito Le mete el globo Coloca las murciélaguitos Por otra línea Tiene que Lanzar el espíritu Mete esqueletos Para intentar quitarse la mosquetera Uy, se le ha activado Se le ha activado El dios El dios Ya que río Ya está El dios Como le acaba de colocar El cañoncito Para activar la torre Del rey Son dos mamados Más globo Tiene que defender Lanza la bolita de fuego Tiene que defender Los duendecitos Coloca la mosquetera Sigue intentando aguantar Por otra línea Recibe mucho daño Sigue defendiendo Como puede Dios santo Le está Le está costando No ha tenido Pero es por Es por Es por la jaula Tío Es que la jaula Está muy rota Tío No, y cuando se le va La jaula Tiene la bola O sea Siempre Siempre Tiene manera De retrasar el juego Vuelve otra vez Viene con el monta Va con todo Se la tiene que jugar Lanza la mosquetera Concela Como termina controlando Mete los esqueletitos Espérate Porque sigue aguantando Que tiene doble mosquetera Por otra línea Viene con el monta Sigue con todo Vuelve a colocar la jaula Que es lo que siga haciéndole La mosquetera Que termina ahí Bolita de nieve Y esto yo creo que ya La estaba jugando bien Pero esto Esto sigue Complicadísimo Ni jugando Como está jugando Casi que es un hard counter O sea Lo único que se le haría Más difícil Hubiera sido un tornado Sí Bueno Termina golpeando No ha terminado la partida Sigue estando Vivo Jack Tiene que defender Porque se viene enrabietado Una pega dos Tiene que bajar el esqueleto Vuelve a pegar Y viene otra vez Con el monta Sigue avanzando Coloca ron de hielo Lanza bolita de fuego Espérate que golpea Golpea una Va a ganar Jack Y lo tiene a tiro Tiene que rotar Tiene que colocar la bola de fuego Se viene Vamos a ver que llega antes Lanza el cañón La puede remontar Bola de nieve Lanza el espíritu de hielo Bola de fuego Increíble Increíble Es Dios Que poquita Que no tiene rivales El Dios El Dios El Dios Las frutas Las vives Vaya tela A ver que nos contaba la gente Rebol Si vale la pena Esperar a Jack Todas las madrugadas Es necesario Dice La voz de Carnage Hace que no quiera Comprar agua Ya montó Jack para el Chivas Te dice Vega Así lo fichas Para el Chivas A lo mejor Vaya bulto Tengo el pantalón Chicos Solo los que apreciáis esto Jack ahora va con Ballesta Y se vuelve a Soto Va con Bridges Pan Sin hechizo fuerte ¿Cómo lo ves? Carnage Es para Es para Ballesta Bueno pues Chicos Increíble lo de Jack Lo que pasa es que Estaba durmiendo el japonés Pero en cuanto le hemos dado Unos minutitos Que se toma un cafetito Ha despertado Y la partida Que nos ha deleitado Es increíble Chicos Esto es en paz De Rebol Si lo juegan bien los dos Mira dice Dice Marco Son los mejores Haciendo comercial Hasta me dan ganas De comprar esa agua Que la manden desde España Que grande Marquitos Mañana A ver si mañana Puedo mostrar el agua Si mañana me da tiempo Hombre Espartaco Está despierto aún Espartaco Bienvenido Era Rockstar De Puse Si 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 Madre mía Esa partida Es para volver a verme Esa partida Es increíble Que mal le salió Pequeño problema En el que está metido Bueno Viene Esto es la de ese empate Yo empato Siempre ¿Esto empatas? ¿Esto ganaje? Si porque no pueden pasar Ninguna Por la mosquetera Pasan mucho counter Pero aquí no hay empate Señor Aquí vamos A daño a Thor A daño a Thor ¿Quién gana? Yo se la doy a Jack El Rock super de ventaja El Rock super de ventaja Y yo se la doy a Jack Claro Jack necesito 10 minutos Para buscar el agua de Cabriroa Vámonos Jack Claro Este Es obvio Que Samuel Va a buscar El Rock Eh Mal lanzado Por Jack Y poner presión En ese momento Bueno Lo va a intentar Va lanzando al tronquito Siga comentando Por aquí Vamos a ver Cómo termina La La partida Y Recuerdo a todos En caso de empate A A daño ¿Vale? Que se va a llevar El que más daño realice A una torre Super importante Que yo creo que todos Lo sabéis ya Hasta El señor Jack Se ha enterado Espero que así sea Y viene con la monta carrera Tiene que lanzar El coite No me gustó No me gustó Uff Tenía que defender eso ¿No? Ahí alguna Pero Uff Pues yo Yo hubiera asumido Un poco Y conectado Una ballesta Del otro lado No tiene manera Saluditos Granditos En torres Bueno Los directos Básicamente Brandon Son vergazos Uno detrás de otro Los partidos Lo que te has perdido Son partidazos Intentaremos resumir Los mejores Y a ver si A partir de Miami Haciendo un poquito A ver lo que podemos hacer Y podemos trabajar Bueno Mira la bolita de nieve Por parte de basotito Termina Definido Y claro Aquí ya sabiendo Que es a daño Tiene que intentar encontrar Algún momento De lanzar Algún cohetazo ¿No? Y aquí no hay excusa Porque ahora si lo expliqué bien Debería Tentar buscar Ahora es el momento ¿No? Para lanzar un cohete No Está buscando conectar Ballesta Bueno Viene por otra línea Lánza el maguito De hielo Tiene que defender Ahí Lanza el tornado Para activar Ahora Es ahora Es ahora Es ahora Nunca Gasta Golende hielo Es ahora Nunca Y lo tiene ahora Para intentar conectar Viene con el espíritu de hielo Sigue la presión Tronco Buen tronco Ha ganado Lanza el tronquito Ahora Para seguir Vamos a ver si Van a enganchar Métese mi gasbirro Bandida No, lo para Ballesta ¿Otra ballesta por el otro lado? ¿Ballesta por la otra? No No Yaconcio No Yaconcio fue Perdió la ventaja Del ixir que tenía Y solo va a causar Demeritar Esa ballesta Bueno 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 Pues ahora si que va A cohetazo Yo creo que si que se ha enterado Ahora del daño Creo que lo tiene claro Lanza el tronquito Creo que ahora si que va a ir Directamente Va a aprovechar mejor Esa ventaja A lanzar a cohetazos Meter ballesta defensiva Y a cohetazo Tiendo a la pinta No lo veo claro El problema de ir a cohetazos Es que una sola vez Que lo agarren mal parado Con el rocket Como por ejemplo Está sucediendo aquí Y le van a decir Riff Bueno pues Vamos a ver Vamos a estar presiante En el último Minuto La verdad es que Jack solo tiene que aguantar Y tirar cohetes al final Y ya está De momento lanza el tronquito Bolita de nieve Va a intentar llegar El espíritu de hielo Y eso Se le complica Vuelve a lanzar a otro cohete Ahí esquipara Y ahora si Tiene que aguantar Ahora si voy con K Se aguanta Se aguanta la gana Pues viene lanzando el barril Coloca el golem de hielo Viene toda la presión Por parte de Basoto Lanzado al tronquito Bolita de nieve Sigue con la presión Mete el megasbirro Se lo va a quitar de medio Sigue aguantando Uff Se la doy para Se muere ahora mismo Y Basoto Que le queda un push Se la doy para Samuel Por el tiempo Pues vamos a ver Le queda una A Basoto No Tiene tornado en mano Si puede Jack tiene que defender Y lanzar un cohete Y quedan 15 segundos Lanza tronco Nah Si se la para Se la para Le da tiempo Buenísima Lata con todo No va a golpear Espérate Golpea una Lanza el cohete Por parte de Jack Concio Partida Por daño Para Jack Nuevos 3 puntitos Para Jack Y Yo os digo una cosa Desde que ha despertado Dos partidas Dos victorias Para Jack Y Yo no quiero decir nada Pero Basoto 6 partidas Una victoria 5 derrotas Yo había leído Que Basoto Estaba a un nivel espectacular No quiere decir nada Esto obviamente Pero A ver A ver Vamos actuando Está jugando Contra lo mejor De lo mejor También Todos Todos Los que están aquí Están en su mejor nivel Por algo Los invito Entonces Entonces